Entonces retomamos lo que veníamos diciendo. Decía que el IT opera acorde al principio del placer, busca el placer inmediato y rechaza el dolor. El IT opera enteramente en la mente inconsciente, o sea, él no determina, no tiene en cuenta las consecuencias negativas que puede llegar a tener si hace algo inadecuado. Hay dos formas de obtener satisfacción, acción de reflejas, o ser, y fantasía, sueños y ensueñaciones. Que era lo que yo les decía, cómo yo de pronto no puedo tener esa vida desordenada sexualmente, sino que yo trato entonces de salir de una manera mucho más aceptada socialmente, que es dibujar, pintar, hacer esculturas. Yo considero que para mí este principio del placer es importante. El ego es el mediador de la realidad. Bueno, aquí, para poder entenderlo, el mediador, pues tenemos que hablar del superego, ¿no? Los estándares sociales y de los padres que el individuo ha interiorizado. Es decir, lo que anime las normas que establece la sociedad o mi familia. Yo digo, aquí habla ya de lo correcto, de la conciencia, de lo interiorizado, de lo que está bien dentro de lo moral. O sea, nosotros tenemos como que esta parte que es lo que nos dice que está correcto, que está bien. Es como los muñequitos de los dios animados en donde aparece el ángel, que sería el superego, y aparece el diablo, que sería el hijo, ¿no? Entonces ellos chocan frecuentemente. Entonces, para ayudarles a ellos dos, al superego y al hijo, aparece el ego. Es el mediador, es decir, establece una realidad mucho más aceptada, mucho más consciente, ¿vale? Y controla un poco esa parte de las necesidades instintivas del id. Opera acorde al principio de la realidad. Acuérdense que el id está manejándose por el principio del placer, ¿vale? Y el ego se está basando, pues, con el yo y el algo. Lo que yo considero está dentro de los valores y de la moral, lo correcto, ¿sí? Entonces, él dice, el ego dice que opera acorde al principio de la realidad. Por medio de un razonamiento inteligente, el yo trata, o sea, el yo es el mismo ego, trata de demorar la satisfacción de los deseos del hijo, que sería el ello, hasta que pueda hacerse de manera segura y exitosa. Es decir, el superego, ¿sí? Opera en los niveles consciente, preconsciente e inconsciente. Entonces, esto es lo que le permite a la persona no volverse mal, no volverse asesino, no volverse depravado sexualmente, porque está tratando de manejar el principio del placer con el principio de la realidad. Por ejemplo, estas personas que son asesinos en serie, estarían, estarían, tendrían un ir supremamente desbordado, es decir, el ello. ¿Por qué? Porque se basa en el principio del placer, no les importa absolutamente nada. ¿Sí? A ver, fue Hitler, fue una persona que se desbordó con el ello totalmente desbordado, porque siempre quería darse al principio del placer. ¿Ven? Y así, este tipo de personalidades. ¿Ven? Bueno, esto es el punto, ¿no? El desarrollo de la personalidad dice que en la teoría de Freud, la teoría de Freud del desarrollo de la personalidad, se concentra en la forma en que satisfacemos ese instinto sexual en el cuerpo de la vida. El líbido es la energía generada por el instinto sexual. Hay varias etapas, cada una es enfocada en diferentes partes del cuerpo. Está la etapa oral, la etapa anal, la etapa pánica, pero bueno, eso no nos vamos a centrar en ello. Esa es la etapa psicosexual que plantea Gisne Freud. Pero bueno, aquí no nos centremos en ella. Bueno, aquí no tenemos esto. La etapa de los povertidos, los povertidos, los povertidos, los povertidos. Tipos de personalidad, individuos racionales, la gente que se regula, que regula sus acciones por las fuentes o por las funciones psicológicas del pensamiento y el sentimiento. O sea, qué tanto yo le doy importancia al corazón o qué tanto le doy importancia a la razón. Entonces yo estoy como regulando y me convierto en un individuo más racional. O sea, yo no soy como tan emocional. No me dejo llevar tan fácilmente por esa parte emocional. Que en última termina en un sentimiento de dependencia. Los individuos irracionales, la gente que basa sus acciones en percepciones, ya sea a través de los sentidos, de la sensación o de procesos inconscientes de la inscripción. Entonces acá la gente se basa prácticamente en como lo que nos dicen los signos del soviato. Por ejemplo, eso, son individuos irracionales. Porque es de acuerdo a la percepción y a la creencia que tengan. ¿Qué tanta importancia le dan a ellos? Alfred Abner, que es otro teórico de la personalidad, dice que la gente se esfuerza por la perfección personal y la perfección social a la que pertenece. Nosotros decimos, y Alfred decía, que nosotros venimos a este mundo social a lograr nuestros objetivos y ayudarle a la gente también. De hecho, uno de los objetivos que él planteaba era querer ayudarle a los demás. Tener un sentido de vida útil y no pasar por la vida sin hacer una dirección. Estableciendo metas importantes para sí mismo que dirige su conducta. Entonces él habla, Alfred Abner, habla de la compensación. La personalidad se desarrolla a través del esfuerzo del individuo por superar debilidades físicas. Es una persona que de pronto tiene ciertas dificultades físicas, carencias físicas, como que se empeñan mucho más para hacer otro tipo de actividades, como que desarrollan un poco su destreza en la pintura, utilizan sus manos o escriben novelas para poder compensar, digamos, esa debilidad física. ¿Por qué? Pues porque también hay un complejo de inferioridad. La fijación en sentimientos de inferioridad personal que derivan en parálisis emocional y social. Las primeras etapas de la vida, si a mí me cuestionan permanentemente, si a mí no me dan autonomía en la infancia o en la etapa pre-adolescente, entonces yo voy a tener ese complejo de inferioridad. Entonces, para mí va a ser mucho más complicado esa parte emocional y social que fluya de una manera adecuada. Cada individuo, dice Abner, desarrolla un conjunto particular de direcciones y creencias que se convierten en su estilo de vida. Y estos son tipos de vida que me parecen muy interesantes. Es el tipo dirigente, que son los individuos agresivos, dominantes, que tienen poco interés social o percepción cultural. O sea, les gusta siempre es mandar, controlar, exigir. El tipo obtenedor son aquellas personas que se acostumbran a recibir. Son obtenedores, son individuos dependientes que toman el lugar de dar. O sea, esto es un tipo de vida, un tipo de personalidad totalmente poco deseable. Son las personas que se acostumbran a vivir acostumbran a los demás. El tipo educativo son las personas que no les gusta interactuar con la gente, no les gusta asumir responsabilidades. Personas que tratan de escapar de los problemas de la vida. O sea, no les gusta asumir ningún tipo de reto ni nada por el estilo porque le tienen miedo al fracaso. Participan en pocas actividades constructivas desde el punto de vista social. Y la otra sería el tipo socialmente útil. Personas que tienen una gran cantidad de interés y actividad social. Esto sería como lo más adecuado. Socialmente útil. Bueno, Karen Hormey. Habla de las tendencias neuróticas con estrategias irracionales encaminadas a afrontar los problemas emocionales y minimizar la ansiedad. Karen Hormey tuvo un padre supremamente machista, un padre muy controlador. que él no creía que las mujeres tuvieran derecho a hacer absolutamente nada. Simplemente tenían que apropiar, servir para ser mamás y no más. Entonces, él nunca, el padre de Karen Hormey, él nunca apoyó a quien ya estudiara medicina. Pero ella, muy irreverentemente, quiso estudiar su medicina y logró sacar adelante. Y fue una médico totalmente reconocida. Y ella identificó estos tipos de tendencias neuróticas o estrategias irracionales encaminadas a afrontar los problemas. Y a disminuir la ansiedad. Moverse hacia, tiene que ver con la solución, como si yo hago lo que usted diga, como si yo hago lo que usted me permita hacer. O sea, moverse hacia porque es que necesito de él o necesito de ella. Moverse contra, pues es la irreverencia, es no estar de acuerdo con lo que me están diciendo. Es siempre poner trabas en todo, absolutamente todo. Y eso me lleva a actuar de una manera hostil, porque no estoy de acuerdo con esto, con lo otro, con tal persona, o con tal otra. Y moverse lejos es precisamente la persona que no le gusta comprometerte. No le gusta involucrarse emocionalmente, porque le tiene miedo a las relaciones. ¿No? Entonces, había un total desapego. Bueno. Eric Erickson, él planteaba, así como Sigmund Freud planteaba las etapas psicosexuales, Eric Erickson planteaba las etapas psicosociales. ¿Sí? Pero no nos vamos a centrar en ellas. Esto lo habíamos visto también, el aprendizaje social cognitivo de Albert Bandura. Cuando hablábamos nosotros, y eso lo mencionaban ustedes sobre esto al principio de la clase, hablábamos nosotros de la manera como nosotros determinamos estos rasgos de personalidad. ¿Cómo se evalúa la personalidad? ¿Cómo nosotros los psicólogos evaluamos la personalidad? De hecho, las pruebas psicológicas tienen que ser aplicadas, calificadas e interpretadas por psicólogos. Ningún otro profesional puede hacerlo porque no tiene la formación profesional adecuada y completa para ejercer, digamos, esa tarea. Si lo hace otra persona que no conozca eso, imagínense que si lo aplica mal, lo califica mal, lo interpreta mal, pues le está afectando el desarrollo de carrera o la vida misma a una persona. Entonces, por eso la evaluación, desde lo que tiene que ver con psicología, la psicometría, que es utilizada netamente por psicólogos. En la evaluación de la personalidad se habla de la entrevista personal, de la observación directa, la manera como evaluamos la personalidad, pues viendo a la persona cómo se desempeña, cómo actúa, cómo responde, si está titubeando, si está siendo seguro, si tiene contacto visual, o por lo menos, o más bien es como evitativo en ese contacto visual. Entonces, aquí vemos nosotros que en la entrevista personal se puede obtener evaluación de la personalidad o datos de la personalidad. En la observación directa también. Las pruebas objetivas, perdón, las pruebas objetivas son los cuestionarios de personalidad. Hay dos muy conocidos, seguramente ustedes se los han aplicado. El cuestionario de personalidad, es decir, 16 factores de personalidad, que es el 16PF. Es un cuestionario en donde han evaluado una hojita de respuestas con 187 preguntas. El multifacético de personalidad de Minnesota, el MMPI, también es un cuestionario de personalidad, pero este es más larguito y tiene 565 preguntas. Y las pruebas proyectivas, como la Rochard o el TAT, el Rochard es cuando a la persona le presentan, al evaluado le presentan unas laminillas, unas gráficas, unas manchas, perdón, que es el test de Rochard que le presentan las manchas y le dice, dígame qué es lo que primero ve. Y lo mismo en la TAT, yo no soy muy amigo de las pruebas proyectivas, yo me integro más por las pruebas objetivas de personalidad, porque son mucho más confiables y más realmente miden lo que tiene que hacer con la personalidad. Estas para mí son más subjetivas, son mucho más subjetivas. Entonces, lógicamente, es afecto. En mi punto de vista, ¿no? O sea, yo, aunque las conozca, aunque sé cómo se interpretan, sé cómo se aplican, por lo general no las manejo. No me dan mucha confianza la realidad. Preguntas al respecto, muchachos. Todo ese tema de personalidad, fíjense cómo el concepto de personalidad nos dice a nosotros que estamos hablando de rasgos, de temperamento, de conductas estables que perduran con el tiempo. Y pasamos por una serie de teóricos de la personalidad para poder entender desde el psicoanálisis, desde el humanismo, desde lo sistémico, desde lo conductual, para terminar en la manera como se evalúa la personalidad. Profe. Señorita. Una pregunta, es que como estaba hablando sobre los test, hay un test de Huartec, yo creo que usted ya se lo sabe. ¿Cuál es? El de Huartec. Ah, Huartec. El Huartec. Sí, pues ese es el que la mayoría no los han hecho. Pero pues yo tengo entendido que ese test no tiene respuesta negativa. Sí tiene, lo que pasa, lo que te digo, esa prueba, el Huartec tiene también ese problema porque es proyectivo también. Seguramente a ustedes se lo han aplicado, que es el test de los ocho campos, ¿sí? En donde le dicen, dibuje de acuerdo a esas líneas que aparecen en cada cuadrito, lo que usted considere puede ir ahí, ¿sí? Y diga cuál fue la más difícil, cuál fue la más fácil, cuál fue la que más le gustó, cuál fue la que menos le gustó, ¿ves? Esa es una prueba proyectiva también. Y, eh, sí hay, o sea, cuando tú dices de que no hay respuestas negativas, sí las hay, o sea, si, si, no recuerdo muy bien, si uno dibuja en un cuadro en particular, eh, una flecha o algo puntiagudo, eso determina que yo tengo rasgos de agresividad muy fuertes, ¿sí? Entonces, fíjate que son interpretaciones de acuerdo a un manual que nos dan allí, pero pues, o sea, esa prueba del Huartec se utiliza mucho en los procesos de selección de personal, se utiliza enormemente, por eso les digo que la persona que lo califique debe estar muy bien preparada para interpretar esas pruebas, porque, eh, puede pasarse una persona que es neurótico, que es agresivo, que tiene tendencia a ser asesino, y si no lo evaluaron bien, ¿ves? Entonces, realmente es muy importante, yo, yo lo que haría, si, si a mí me dicen, venga, aplique este Huartec para los candidatos, para estos, para estos cargos, listo, yo lo aplico porque yo la sé interpretar, pero aparte de eso, yo aplicaría una prueba de personalidad, un cuestionario, puede ser el MMPI, o puede ser el 16PF, o puede ser el EPI, ¿sí? Que me ayuda, me, me confirma lo que dice el Huartec, o no, o no me lo confirma, y yo le doy mayor credibilidad a lo que dice la prueba, o la, o el cuestionario de personalidad, porque ese tiene más confianza, tiene más validez, es decir, es más confiable y más validez, tiene más validez, en cambio el Huartec, para mí, desde mi punto de vista, no lo tiene tanto. Profe, y como digamos, Sumer se interpreta que la persona lo esté llenando con sinceridad el cuestionario. ¿Cómo interpreto? O sea, ¿cómo determino si está siendo sincero o no? Sí, señor. ¿A eso te refieres tú? Sí, señor. Pues precisamente, los cuestionarios de personalidad tienen unas preguntas que le van a determinar la honestidad en sus respuestas, las que del sujeto. Porque yo le pregunto en la, yo le lanzo una pregunta en el ítem 15, y vuelvo y le mando esa misma pregunta en el ítem 50. Y luego se la vuelvo a mandar en el ítem 90. Entonces, hay unas, hay unas formas de interpretar y de calificar en donde de 0 a 3 es muy sincero, de 4 a 6, algo distorsionador, y de 6 en adelante totalmente deshonesto. Bueno, la palabra fíjala, no recuerdo cuál es, pero él no fue sincero al responder. Y hay otra que determina el nivel motivacional, porque es que la personalidad, es decir, yo puedo llegar a contestar una prueba de personalidad y acabo yo de pelear con mi esposa, o acabo yo de recibir una mala noticia del fallecimiento de un ser querido. Entonces, mi parte motivacional se ha alterado. Entonces, la distorsión motivacional también se evalúa allá. Esa persona como que respondió por responder, realmente no estaba motivado. Entonces, esos cuestionarios de personalidad, como el 16PF, el EPI, el NMPI, me ayudan a controlar esa honestidad, esa sinceridad y esa parte motivacional. En cambio, el UARTEC, ¿no? El UARTEC no evalúa eso, que es lo que, digamos, es una de las falencias que tiene el UARTEC. Pero es el que más les encanta aplicar las pruebas al recurso humano, porque es muy rápido de aplicar. Es supremamente fácil de aplicar. ¿Sí? Simplemente darle la hoja, vea esta hojita, aquí tiene su lápiz, aquí tiene su borrador y respóndame. Por lo general, se pueden demorar media hora para responder eso. ¿Sí? En cambio, en los cuestionarios de personalidad, se demoran una hora y media, dos horas para responder. Entonces, eso es lo que nos gusta un poco al recurso humano, al Departamento de Talento Humano. Pero me parece que yo lo que haría, de hecho, de hecho, una experiencia que yo tuve laboralmente cuando trabajé en una empresa de transporte público acá en Bogotá, en donde me contrataron precisamente para el proceso de selección. entonces, la gerente necesitaba a la gente rapidísimo. Entonces, llamó a una gran cantidad de conductores, unos con poca experiencia, otros con muchísima experiencia. Entonces, yo le dije, bueno, yo voy a aplicar una prueba psicológica, apliqué el 16PF, voy a hacer una entrevista y voy a confirmar referencias. Pero me dijo la gerente, no, necesito que eso se haga rápido y aplique únicamente la prueba de personalidad. Entonces, yo le dije, yo no puedo hacer, pero yo tengo que salvar mi tarjeta profesional, porque si yo selecciono a alguien y resulta que ese alguien es una persona superamente neurótica, mi tarjeta profesional es la que está en peligro. Entonces, yo hago esa selección, pero aclarando de que no se está realizando completamente, porque un proceso de selección y reclutamiento hay que traer un buen número de candidatos, hay que hacerlo de acuerdo al perfil y a la imagen del cargo, hay que hacer una entrevista, hay que aplicar las pruebas psicológicas. Bueno, entonces, realmente eso, lo que determina eso es precisamente que yo pueda obtener buenos resultados y la gente no entendía eso. Entonces, yo apliqué la prueba y cuando yo entregué el resultado y entregué el concepto, yo coloqué acá, estas son las personas elegidas, elegidas con reserva y las no elegidas. ¿Sí? Entonces, cuando salió ese listado, muchas de la gente que tenía experiencia en conducción, eso pegaron y que salieron no elegidas, pegaron el grito en el cielo, porque, ¿cómo así? Si yo muero, llevo 15 años manejando acá en Bogotá, ¿y cómo es que yo no salgo elegido si yo tengo mucha experiencia? Entonces, yo les expliqué a cada uno de ellos, lo que pasa es que este cuestionario de personalidad me predice, me puede predecir futuras conductas en situaciones particulares en donde se encuentren en conflicto. Ustedes son poco tolerantes y ustedes pueden terminar en problemas. Lógicamente, no les gustó lo que yo les dije, fueron allá donde la gerente y entonces la gerente quedó asombrada porque, ¿cómo así es? Si esta persona lleva 15 años trabajando en esto y ¿cómo es que no salió elegido? Bueno, le expliqué lo mismo a la gerente. Igual, entonces, yo, la verdad, yo no seguí en esa empresa porque, pues, uno no tenía autonomía ni tenía la posibilidad de manejar las cosas adecuadamente, sino que estaba prácticamente uno sintiendo las órdenes como un borreguito de la gerente y uno no tenía la autonomía. Entonces, pues, lógicamente no continué. Lo que me enteré después de que ya me retiré yo de la empresa, me enteré de que ella igual hizo caso omiso a los conceptos que salieron en la prueba de personalidad del 16PF y contrató a los no elegidos, algunos de los no elegidos. Y con el paso del tiempo de los meses me enteré yo nuevamente porque un amigo mío que fuimos compañeros de la Universidad Piloto cuando éramos profesores allá me lo encontré y me dijo si sabe lo que pasó resulta que usted de los que salió no elegidos y que la gerente los contrató pues esas personas tuvieron problemas con los pasajeros pero tuvieron problemas con la policía y se metieron en la grande. yo le aclaré que ahí está en el concepto que yo di que eso no estaba bien y que yo salvaba mi tarjeta profesional porque yo le dije a la persona esto no se puede hacer así un proceso de selección tiene que hacerse completo desde la recolección de datos hasta la contratación ella no lo quiso entender y creo que eso le salió carísimo carísimo porque hubo heridos hubo muertos un montón de cosas totalmente irracionales la verdad entonces eso fue lo que pasó muchachos bueno muchachos entonces nos veremos mañana muchas gracias Berli por favor háblate con Cristian y háblate con Marli con base en lo que ellos tienen que exponer sobre todo con Marli que tiene que exponer el viernes por favor ok Berli por favor bueno sí señor igual yo ya publiqué en el grupo de Whatsapp las fechas y los nombres y los temas para que ellos también estén enterados estén enterados y bueno tratemos de confirmar de que ellos recibieron ese mensaje porque de pronto hacen caso omiso y es bueno que no no haya ninguna duda con respecto a esa actividad ¿listo? listo profe sí señor muchachos muchas gracias una feliz noche descansen después de su segunda clase creo que tienen clase de tica ¿no? sí señor ánimo muchachos y mañana nos vemos hasta luego profe gracias gracias profe que es feliz igual chao chao